Realizará del 17 al 23 de septiembre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia una reunión entre guerrilleros para mostrar el acuerdo alcanzado por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. La idea es terminar más de medio siglo de conflicto armado. El anuncio lo hizo Timochenko, alias Timo León Jiménez, el líder rebelde. Aquí la pregunta para que ustedes participen del programa. En estos momentos queremos poder leer sus comentarios al aire. ¿Qué opinas sobre el acuerdo de paz negociado entre el gobierno de Colombia y las FARC? Para analizar ese tema nos acompaña Vía Skype desde Nueva York, el coronel retirado del ejército colombiano y analista militar Luis Alberto Villamarín Pulido. También Vía Skype pero desde Bogotá, Ariel Ávila Martínez, quien es politólogo, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación y también profesor de la Universidad Externado de Colombia. Bienvenidos ambos. Comenzamos con el profesor Ariel Ávila. Profesor, si el acuerdo ya está negociado, inclusive se espera su firma este 26 de septiembre, ¿qué cabos les falta por atar a la guerrilla y qué explicaciones tienen que rendirles a sus miembros? Miren, básicamente la conferencia de las FARC está en la décima, es el mecanismo de refrendación que va a utilizar esta guerrilla de los acuerdos de paz, así como el 2 de octubre próximo la sociedad colombiana va a salir a votar. Y es la más importante en la historia de las 10 que se han hecho, porque es la que va a acabar a las FARC como organización armada y la va a convertir en un partido político. Entonces lo que se va ya es a socializar los acuerdos de paz con todos los mandos y a que se muestre el apoyo para que así el próximo viernes de hoy en ocho días en un comunicado las FARC estén anunciando la creación del nuevo partido político con un nombre y el fin de las FARC como organización armada. Ahora, coronel retirado de Salberto Villamarín Pulido, en su comunicación por Twitter, Timonchenko anunció que esa sería, como nos acaba de decir nuestro otro invitado, la décima conferencia para cerrar el ciclo de discusiones de la base guerrillera. ¿Qué cree usted que deberá tratarse durante esa conferencia que responda a las necesidades de todo el país? Pues lo que van a fuera cierto, tanta dicha, lo que van a tanta promesa, fuera cierta, pero del dicho al hecho hay mucho otro hecho. En la conferencia de las FARC es un proceso de refinamiento de planes estratégicos y en todo lo que se ha hablado y lo que se ha acordado del aparente fin del conflicto, las FARC no han renunciado a sus planes estratégicos ni a sus objetivos y sigue siendo poco claro el tema del desarro. El hecho de que la ONU haya habitado los campamentos o los sitios donde se desgan a reunir y que hagan todo este show mediático internacional con sentido por el gobierno no significa que las FARC van a renunciar a su proyecto político armado ni tampoco está claro cuando comienza el desarme. Es decir, que si no queda claro eso, las FARC pueden hablar de partidos políticos que de hecho ya los tienen y tienen representantes políticos de la vida legal, porque como dice la OUYA, por sus hechos los conoceréis. Ahora, Ariel Ávila Martínez, ¿usted qué opina sobre lo que nos está diciendo el coronel retirado sobre el tema del desarme? ¿Cómo lo ve usted? Mire, por ejemplo, ayer llegó a la conferencia de las FARC el comandante del Frente Primero, Gentil Duarte, que era el que supuestamente estaba en disidencia. El cronograma del desarme es absolutamente claro. El día 26 de la firma del acuerdo, a los cinco días posterior a eso, comienza el traslado de las FARC hacia las zonas de ubicación y el 26 de abril estarían ya totalmente desarmadas las FARC. Hay un mecanismo de verificación que ya está en territorio en las 27 zonas veredales y puntos campamentarios. Entonces, el cronograma es lo suficientemente claro, el gobierno ha facilitado la realización de la conferencia, todos los mandos de todas las estructuras han llegado, así que yo creo que esto nos va a salir bien y creo que al final vamos a poder tener un postconflicto lo suficientemente pacífico. No entiendo de dónde se dice que no es claro el cronograma. Cinco días después de la firma de los acuerdos, comenzará el traslado de las FARC hacia las zonas de ubicación, a los siete días se entregan las armas no convencionales, a los 90 días se dejan el 30% de las armas, 120 días el otro 30 y a los 150 días el restante 40%. De tal forma que seis meses después, 180 días después de la firma, las FARC habrán desaparecido como organización armada. A ver, coronel retirado, ¿por qué no cree usted en el mecanismo de este cronograma? La primera es que las FARC están diciendo que ellos se concentran cuando tengan la amnistía en la mano, mientras no estén amnistados no se van a concentrar. Y lo segundo es que las FARC están diciendo que van a participar en política, pero no van a dar las armas y en eso ha sido muy cuidadoso todos los cabecillas, que no son comandantes, son cabecillas de las FARC que han hablado con los medios de comunicación, han dicho que van a hacer política, pero no están diciendo que van a dar las armas. Es lo más, dentro de su teoría siempre han insistido en lo mismo, que las armas es lo que les garantiza que se cumpla el acordado. Y luego, y tiene un remate, que lo ha acordado el 23 de junio, entre Santos y Timoshenko, dice claro que las FARC comienzan a desmovilizarse, o de dar las armas, como decían, sobre cuáles, cuándo ya se haya firmado la paz. Y resulta que lo que se va a firmar el 26 es el acuerdo de terminación del conflicto, que en síntesis es evitar que el ejército y la Fuerza Aérea y la Armada Nacional ataquen la guerrilla en sus campamentos. De resto, no es claro y esperemos que salga la conclusión de esta conferencia y seguramente el tiempo nos dará razón. Ahora, Coronel Retirado, Luis Alberto Villamarín Pulido, usted no es el único que ha expresado un poco de recelo ante este proceso que todavía le falta un corto tramo por recorrer. Esta pregunta es para ambos y vamos a comenzar con usted, Coronel Retirado. Hay algunos, como usted, como el expresidente Álvaro Uribe, que rechazan el plebiscito a celebrarse próximamente, a finales de este mes. ¿Qué pierde Colombia si ratifica este plebiscito y qué pierde Colombia si lo rechaza? No, mire, Mercedes, yo no estoy en contra del plebiscito porque, inclusive antes de que se hablara esto, muchos escritos lo dijeron, lo que pasa es que el albarco plebiscito que gane sí o que gane no, no van a cambiar su plan estratégico, ni van a cambiar sus objetivos. Y el gobierno nacional que tiene contratada un poco de gente, lo que llaman la mermelada, tiene fungicistas pagos, tiene analistas entre comillas, tiene también a todos los ministros del tipo de trabajo haciéndole un plebiscito que solamente le conviene a Santos o a Colombia porque lo que se está negociando ahí es el futuro del país y pese a que tenemos la evidencia de lo que ocurre en Venezuela, seguimos insistiendo en caer en ese error. Y lo que es, pero otro punto que faltaba notar en el anterior, es que el albarco no para renunciar a las armas porque su socio Maduro está en problemas y mientras Venezuela está en problemas, el albarco necesitan estar armados para ir a apoyar a la revolución bolivariana. Profesor Ariel Aguila Martínez, ¿cómo lo ve usted? Mire, yo creo que el 2 de octubre va a ser la votación más importante de la historia republicana del país. El país sencillamente va a decidir si continuamos matándonos en una guerra de 52 años o si decidimos darle una oportunidad de transformación real y de profundización de la democracia. El 90% de los acuerdos de La Habana son para beneficio de la sociedad, como el plan de vías terciarias, el plan de electrificación rural, el plan de formalización de la guerra, que es propiedad privada, no castrochavismo ni socialismo, están en propiedad a los campesinos. Y el restante 10% es beneficio para los actores de la guerra, tanto las FARC como agentes estatales que estuvieron en este conflicto. Me parece un muy buen modelo de negociación, muy buenos los acuerdos. Y el 2 de octubre Colombia sencillamente decide si nos seguimos matando o le damos una oportunidad de cambio a este país. Muy bien, muchísimas gracias. Coronel retirado Luis Alberto Villamarín, profesor Ariel Ávila Martínez, un gusto compartir con ustedes. Gracias. Y también a ustedes que están participando del programa, a través de la pantalla les hicimos la pregunta, ¿qué opinan sobre este acuerdo de paz? Tenemos unas cuantas respuestas por parte de Twitter. Andrés Aparicio ha enviado varios comentarios, voy a tratar de leer un par de ellos. Él dice, todos los colombianos queremos la paz, pero no que vándalos se tomen el poder, gobiernen e impongan su ideología socialista. Continúa, las FARC no muestran arrepentimiento, impunidad gobernante, crean tribunal que los juzgue a ellos con sus mismos miembros. Por otro lado, nos dice Luis Mesías Rojas, lo mejor que ha podido pasar después de las mentiras del gobierno Pastrana, quien solo engañó al pueblo. Son algunos de sus comentarios. Muchísimas gracias por participar. Ahora sí que vamos a hacer una cortísima pausa. Cuando regresemos... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!